La polémica por los libros de texto tiene trasfondo político y tiene que ver con las elecciones del 2024, opinó el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís. Es importante tener los libros en las manos, leer su contenido, antes de dar una opinión. Solamente sabemos lo que se dice en redes sociales y en algunas televisoras nacionales que están buscando retomar algunos privilegios económicos en el país. Yo pienso que el trasfondo es político y tiene que ver con la elección. Sí, o sea, las televisoras que son muy fuertes, en el caso de las de Salinas Pliego, bueno, pues tienen un gran interés en recuperar seguramente el terreno de lo que han perdido en este sexenio y pues ellos ya están actuando. Lamentablemente están usando, a mi juicio, el tema de los libros de texto gratuito. Pero sí, pues seguramente tiene trasfondo.